¡Para todos los seres humanos, compadre el cariño y el mundo! ¡No puedes caer! ¡Arriba, Jalisco! Muchas gracias. ¡Ay, por favor! ¡Puedo buscar, como la tierra te crees! ¡No te crees cuando te crees! ¡Para tu sorpresa, como la vida te crees! ¡Ay, por favor! ¡Para todos los seres humanos, compadre el cariño y el mundo! ¡No se crees en tu poder! ¡Que no maté a que buscamos! ¡Que te amaran todos mis sueños! ¡Pero amor en ese carne y hueso! ¡Pues en una arena, en el millón de personas! ¡No sabía que en algún lugar de tal que estabas tú! ¡Que no maté a que buscamos! 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 Para siempre